la ausencia total de claridad donde convergen todos los colores aquel absoluto abrazo de la noche que va a ser el tema de hoy ya que por fin voy a tratar los settings y recomendaciones para los LG OLED del año 2017 esto sirve tanto para el B7, E7, G7 y la verdad que bienvenidos mis queridos muchachos, bienvenidos a la nación más china y estamos en estos viernes de Bonus Track con un capítulo que yo creo que debía como pueden ver esto lo grabé ayer en la noche es impresionante ver lo que produce ese negro absoluto en los otros colores yo tengo un KS que se ve maravilloso, que tiene unas luces increíbles la verdad que esto es otro tipo de experiencia es otro tipo, entendí completamente lo que me dicen muchos usuarios de OLED que lo tienen por bastante tiempo para poder testear los televisores me lo facilitan por poquito tiempo así que ahora que tengo el mío, que pude adquirir mi OLED B7 la verdad que es para quedar para adentro pero vamos a las configuraciones, esta es la configuración normal que es para cualquier tipo de imagen o contenido SDR donde la luz OLED la recomiendo en 50, el contraste en 95, brillo 50 nitidez pueden colocarla, yo la tengo en 25 pero la pueden colocar si quieren en 0 o menos porque hay nitidez H y L, porque son nitidez horizontal y vertical esto es porque les recomiendo elegir el modo de experto en sala oscura siempre conviene más ya que tiene muchas más opciones en color yo lo tengo en 65 pero lo puedes tener en 55 ahí ajustalo según tu gusto contraste dinámico yo lo manejo en bajo pero lo puedes tener apagado también la verdad que en contenido SDR lo único que va a hacer es hacerte un poquito más brillante la imagen nada más, no como contenido HDR que va a ser muy importante ahí super resolución, la puedes mantener apagada yo lo tengo en alto porque de repente veo contenido antiguo como de DVD y cosas así y la verdad que me ayuda bastante pero no hace daño si lo tienes prendido si vas a ver contenido de todo tipo si vas a ver solo 4K lo puedes dejar en apagado en cuanto al rango de color me gusta ancho vengo de lo que son los Samsung entonces estoy acostumbrado a esos colores bien vivos pero lo puedes dejar ahí a gusto en automático también filtro de color apagado, mejorador de contornos eso ayuda mucho a la definición sin distorsión y en cuanto al gama yo lo recomiendo en 2.2 que es el gama cinematográfico suelen verse mucho más equilibrados si encuentras que se ve muy oscuro lo puedes poner a 1.9 pero recomendaría 2 en cuanto a la temperatura el cálido 2 siempre ayuda muy bien sobre todo en los OLED que tienden a ser un poquito azulados al ponerlo en cálido 2 eliminas eso y lo dejas pero con un balance exquisito que realmente se ve y se disfruta muy muy bien en cuanto al sistema de las opciones de imagen la verdad que tanto las reducciones de ruido en general las mantengo apagadas y el True Motion que es Motion Interpolation lo puedes dejar apagado si no te gusta el efecto sopópera en mi caso si me gusta o veo mucho documental así que lo manejo en usuario y al máximo lo que es el de blur y el de juder que va a ayudar bastante a que la imagen se vea muy muy fluida ahora yo recomiendo en los OLED ocupar un poquito de sopópera quizás no como lo tengo yo que me gusta mucho ocuparlo un poquito porque te va a ayudar mucho en lo que son las fluidez en pantalla en cuanto al sonido lo tengo en Dolby Atmos activado y con el modo de audio inteligente donde te vas a ver escoger según el contenido que estés reproduciendo la mejor forma y para que disfrutes algo importante muchachos que no se les puede olvidar apenas prendan este televisor en todas sus entradas HDMI punto uno apagar el modo eco porque les va a poner muy muy opaco el televisor o les va a provocar una suerte como de dimming y lo otro en configuración de panel OLED encender siempre cambio de pantalla esto produce que los pixeles se muevan cada ciertos minutos un poquito a un lado o al otro y eso ayuda muchísimo muchísimo a que no se produzcan y hay retención de imagen que la vamos a tratar en otro capítulo y lo otro ahí mismo estaba la otra opción donde cada dos meses puedes hacer una limpieza total del televisor por dentro para que no hayan imágenes retenidas puedes ver que realmente los negros destacan mucho ahora nos vamos a ir al contenido HDR perdónen si hablo rápido muchachos pero tenemos poquito tiempo y es mucho lo que voy a abarcar acá así que si tienen problema lo van pausando en cuanto a lo que es el contenido HDR mi opción es dejarlo en Technicolor Experto que me gusta mucho mucho como se ve el Technicolor la luz y contraste van a 100 esto es HDR, es normal eso nitidez lo pueden dejar bajo o en 25 dependiendo el contenido les insisto yo reproduzco también DVD y cosas más antiguas entonces por eso me gusta mantenerlo en una parte más arriba en cuanto al contraste dinámico acá es importante elijan bajo porque bajo con HDR lo que hace es activar el HDR activo de este televisor OLED que es lo que hace eso transforma la metadata en dinámica y de una forma un tanto artificial pero que funciona te potencia el HDR acercándolo al Dolby Vision ahí pueden ver las demás alternativas que tengo y nuevamente la temperatura del color en cálido 2 como les digo anda muy muy bien en eso neutraliza por completo los tonos azulados como puedes ver en cálido 1 se ve todavía un poquito más azul y el televisor anda pero impecable en rango de color ancho el resto ya lo pudieron ver ahí en la imagen como les insisto disculpen que tenga que hablar muy rápido si no cualquier problema ahí ustedes simplemente lo van pausando TrueMotion como les digo que es el Motion Interpolation a gusto del casero les recomendaría yo el DeJuer y el DeBlur en un poquito 15 de cada uno algo así para ayudar en la fluidez del televisor si ya te gusta el Soap Opera se lo pones al máximo eso va más al gusto del consumidor así que anda testeando tú ahí recuerda que yo te sugiero no te estoy diciendo así tienes que ocupar no, te sugiero yo generalmente lo que hago es partiendo con recomendaciones de ratings que es mi sitio favorito de análisis de TV y de ahí voy sacando mi configuración en base a mis gustos como gamer, como cinéfilo y pueden ver acá como les digo el tema de los negros realmente te deja para adentro cuando lo ves por primera vez y vámonos a lo que es el contenido Dolby Vision para eso voy a ir a Netflix y bueno acá me muestra incluso lo que tiene Dolby Atmos y acá tenemos puesto Bright esta película, esto no se ve bien no se ve bien porque la cámara no logra tomar bien el Dolby Vision no hubo caso que lo tomara bien pero acá pueden ver la configuración que lo tengo yo vamos a retroceder un poquito ahí sí en reducción de ruido apagado apagado en modo cine está esto cine custom, cine real encendido y el True Motion como les digo lo podemos manejar de la misma forma lo puedes reducir o lo puedes aumentar según tu gusto por el sopopera recomiendo mucho utilizarlo acá en modo cine casa lamentablemente se me cortó la grabación así que cine casa pausé lo que estaba antes les pido muchas disculpas la verdad que este programa lo estoy haciendo muy rápido porque no tengo mucho tiempo en estos días salvo los miércoles pero el miércoles ya me comprometí a ver los modelos Samsung del 2018 así que estoy haciendo este viernes del G-OLED acá pueden ver nuevamente otra prueba lástima, lástima que no se vea bien en televisión porque todos estos plomos que uno ve pero ojo, saben que el Samsung KS se ve muy muy bien me impresionó lo cercano al negro que llegan los negros así que bien por Samsung y el KS sigue destacando mucho y vámonos a lo que son los juegos acá en lo que es juego normal SDR bueno, primero que nada recuerden seleccionar modo juego para tener el más bajo input lag no puedo ser más insistente en esto en la configuración de panel OLED recuerden activar esa opción para que no tengan problema de que el HUD se les pega ni nada la luz OLED en 48 está perfecta el contraste en 78 brillo 50 nitidez en 35 porque tengo unos juegos de PS2 pero pueden ocupar nitidez incluso de 15, de 10, de 20 ahí eso es a gusto color 65 de 55 a 65 está bien ahí elijan según su gusto personal y temperatura W45 anda perfecto y combate todos los azulejos que tiene el OLED así que quedan pero de miedo contraste dinámico apagado color dinámico en alto porque me gustan un poquito más saturados pero eso regularlo a tu gusto super resolución en alto gama medio se los recomiendo la super resolución también puedes ajustarla a gusto en reducción a nivel de negro en bajo lo recomiendo y acá no hay true motion ni nada porque estamos en modo juego con este input lag que es solo de 21ms así que ya lo sabes es muy importante recalcar que la luz OLED en videojuegos tratan de no usarla sobre 50, 55 porque van a alargar la durabilidad de sus paneles ahora los paneles OLED de este año o del año 2017 el G manifestó que tiene una duración de 100.000 horas estamos hablando de casi 15 años yo me doy con una piedra en los dientes y esto llega a los 8 años 7 años así que igual cuídalo el OLED es una tremenda máquina acá lo estoy ocupando de día a diferencia de anterior que el otro video eran de noche y pueden ver que se ve bastante bien también lo único que como el negro absoluto tiene el tema que te vas a ver reflejado cuando trates de grabar pero cuando estás jugando el negro te absorbe no se ve lo que están viendo en cámara se ve muy 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 superior y vamos al HDR juegos en HDR ahora en la última configuración vamos a esto es Injustice 2 Playstation 4 Pro estoy haciéndolo pero lo mismo va para Xbox One X les sirve de la igual forma en lo que es imagen nuevamente en modo juego ahora como estamos en HDR la luz OLED y el contraste van a 100 al máximo el brillo en 50 nitidez como les digo entre 15 y 35 está bien sean conscientes por favor sean sensatos no jueguen 8 horas con la luz OLED al máximo traten de darse algunos recreos entre medio de unas 3 horas ahí se van dando su break el color entre 55 y 65 está bien ahí ponlo a tu gusto personal la gracia es que tú crees tu tema esto temperatura en W45 esas cosas son fijas contraste dinámico en bajo recuerda que cuando estás en modo HDR y colocas el contraste dinámico en bajo el televisor activa el HDR activo lo cual te transforma la metadata la trata de hacer dinámica y queda muy muy bien como se ve esto la super resolución la puedes manejar si vas a ver solo PS4 en nada pero lo puedes tampoco hace daño tenerlo en alto no te va a alterar el input lag ya que el input lag es de 21 en este modo y como puedes ver las opciones están claritas ahí lo que más me interesa muchachos si van a jugar 20 horas bájenle la luz OLED para que les dure más su pantalla de todas formas vamos a hacer un video más adelante de lo que es formas de cuidar los OLED y unos tips que les voy a dar pero increíbles para que nunca se les queme un televisor les aparezca algo quemado ni nada chao con esos burn-in que eran problemas de los plasma e incluso se han dado en los OLED de hoy en día pero más que nada yo diría que es bastante por el descuido de los mismos usuarios pero ahí les voy a dar unos tips que no les va a pasar nada muchachos bueno pueden ver de fondo cómo se ve esto esto está de día así que acá debería verse hasta desteñido y la verdad que se ve increíble igual yo creo que este V7 junto con el KS que tengo Samsung son los dos mejores televisores 4K que yo he probado en mi existencia como usuario como fanático de esta tecnología y se los recomiendo mucho bajó de precio lo que yo estaba esperando así que de inmediato gracias a mi ayuda de Camisama pude tenerlo y no me reviento la verdad que se ve muy muy bien acá pueden ver esta escena del pantano que lástima que en la cámara no se vea ahí los estoy viendo ahí reflejados les mando un saludo pero la verdad que en persona se ve absolutamente realista los negros la sombra se ve increíble se ve muy bien es increíble lo que logran estos contextos negros absolutos en todos los otros colores como potencian el contraste como acá se entiende que el G ocupa el pixel blanco porque el pixel blanco no te entorpece sino que como son pixeles orgánicos e independientes lo que hace es aumentar los brillos y provocarnos esos blancos así que bueno esto fue disculpen si hablé muy rápido recuerda suscribirte apóyanos en Patreon y recomendaciones para el LG un abrazo chau chau chau